Turibu TV, el placer de ir más allá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su nombre se inspiró en la letra de un viejo tango de los hermanos Canaro. En un viejo almacén del paseo Colón, ¿dónde van los que tienen perdida la fe? En 1967, un famoso cantor Edmundo Rivero concede la idea de dedicar el lugar al culto del tango. Así lo hace, así lo hace y luego se convierte en un punto de reunión de amantes del tango de fama mundial. Más allá, conviven las propuestas culturales de locales como Michelangelo, La Trastienda, La Ventana, salones de tango, cafés literarios, confiriéndole a San Telmo, confiriéndole a San Telmo una característica única y particular. ¡Suscríbete al canal!